Hola, ¿cómo estamos? Me suena que vea bien. Mucho gusto por aquí nuevamente, José Ortiz. Y hoy estoy acompañado de... La Yana Jiménez. La Yana Jiménez. Saludos a sus compatriotas de Chile, de Cali. ¿Cómo va? Súper bien, bailando, feliz. Tranquila, nerviosa. No. ¿Pero nada? Fue un gran desayuno. ¿Para aplicar a ellos para la situación o no? Claro que sí. Aplicamos a la rumba. ¿Listo? Aquí vamos. Tenemos cinco pasos que usted puede aplicar a la rumba. ¿Listo? Cinco pasos de Chile Ocaleño. Para que usted ahora en un día sepa cómo son los pasos, cómo son los cambios, los agarres y todo. ¿Listo? Vamos a empezar de espalda para que usted pueda seguirnos. Ambos con pie derecho. Pero recuerde la regla. ¿Listo? Con el pie izquierdo, mujer derecho. Primero, paso de Chile. ¿Y cómo es? Aquí. Se arma y va. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Cuatro marcaciones de espacio. Luego vamos a hacer patadas con marcha. ¿Y cómo es? Así. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De esos son ocho. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Recuerde que la bolita se tiene que desnudar bien para que se vea baile. Si lo hace así, no se vea baile. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien. Al pelo. El que sigue. Patadas seguidas. Cinco, seis, siete. Patiadas hacia adentro o para de frente cuando queda. El tronco va de frente a ella. El tronco va de frente a ella. El tronco va de frente a ella. Y la cadera hace su movimiento. Como pueden ver. ¿Si lo ven? Rota la cadera. O disocia la cadera. ¿Listo? Cuando parte, no parte bien así. Con el empenio hacia abajo. Y más, si es mujer y tiene tacones. En este caso, ella tiene tacones. Pero realmente, cuando estemos lumbiando, vamos a ir tacones. ¿Listo? El tercer paso es punta con marcha. ¿Y cómo es? Así. Uno. Chan, chan, chan. Dos. Chan, chan, chan. Tres. Chan, chan, chan. Cuatro. Chan, chan, chan. Un. Chan, chan, chan. Dos. Chan, chan, chan. Tres. Chan, chan, chan. Cuatro. Chan, chan, chan. Cuatro. ¿Listo? Es el cuarto. El quinto paso. Va a ser pique. Recuerden que en un video anterior, ya hace como dos años, ya está el pique. El pique consiste en hacer esto. Cambiar mi fuerza del cuerpo. Adelante y atrás. ¿Para qué las rodillas harán esto? Adelante y apuesto. Cambiar el pie. Adelante y apuesto. Adelante y apuesto. Adelante y apuesto. Y rápido sería así. Tiene que relajarse. Relajar las caderas. Relajar los hombros. Relajar las rodillas. Pero eso sí. Presiona o aprieta o contrae el tobillo. ¿Listo? Vamos. Ahora sí. Hagámoslo en su orden. ¿Cuántos intentan? ¿Cuántos intentan? ¿Cuántos intentan? Para que al final se vean pareja y en la cara. Cuatro básicos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Uno. Cuatro. La cadera. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Ocho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Maracola. Siete. Ocho. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Fácil o rápido. Ahora sí. Vamos a hacerlo con la pareja. Frente a frente. Tomando las manos. Y el truco que les voy a enseñar es cómo hacerlo de lado a él. ¿Listo? Entonces. Los cuatro básicos. Si quiero la suelta. Si no, agarraba. ¿Si o no, Ayana? Sí. ¿Cómo vamos? Bien. Posición para mujeres. Siempre con la espalda recta. Mirando al otro. Sacando cola y pecho. ¿Listo? Cuatro. Tres. Dos. E. Uno. Dos. Tres. Y aquí en el truco de esto. Esto de aquí, ¿no? Mi pie derecho y el pie izquierdo de ella se van a impulsar hacia acá. Pues ese es el truco de la reina. Entonces, estamos aquí. ¿Listo? Vamos a abrazarnos. ¿Cómo? De lado. Sí. Eso no pasa solo. O sola. Eso pasa porque no me hace esto. ¿Ven? La truco de sacarla hacia allá. Hacia las manos. Entonces, el básico aquí. Y. Y hasta aquí, ¿ve? ¿Verdad? Atrás del básico y. Me abrazo. Ella pone su mano en mi hombro. Como pueden ver. Yo en su espalda. O en mi homoplato. Aquí. Acá no porque me prohíbe movimiento. La mano de ella va aquí en el hombro. Acá. O aquí en el hombro. Donde quieran. ¿Listo? Vamos a hacer los cuatro básicos. Luego, las abrazo. Y de ahí hacemos los pasos que ya hicimos. ¿Estamos o no? Me hago este lado para que se me puedan subir. Puedes tener la pareja ahí. ¿Cómo es? Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seguidas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Stop. Atención. Ponte la pone aquí. Y. Ah. Lujeras. Quedamos aquí. El pie hecho. De ella va para atrás. Y el pie izquierdo también va para atrás. Y ya está aquí. Otra vez porque siempre es. Estamos aquí, ¿no? Hombre la lleva. Perdón. De aquí la toma listo. Y el hombre va a hacer esto. Se la lleva para atrás. Con el hombro de mí. Vamos aquí. Y se vuelve. A recuperar el hombro. A seguir bailando. ¿Listo? Otra vez. Lento. Y el puesto de música. Cuatro. Tres. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Punta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. ¿Qué? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo puedo ir a. Lo que quiera. ¿Listo? Ahora sí. Con música. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!